Amigos de WR Producciones, yo soy Sam, les quiero mandar un abrazo enorme a toda la gente que visita el Facebook, les mando un abrazo también muy muy grande y espero verlos muy pronto en algún concierto, les mando un abrazo y muchas bendiciones siempre. Gracias por ver el video.